Bien familias, aquí hermanos salvadoreños vamos a explicarles un poco cómo va a ser el evento del 1 de junio aquí estamos viendo la tarima o el escenario donde va a ser la toma de posesión bien, les explico, de este lado va a estar, dice el pabellón nacional del lado izquierdo de su pantalla de aquí de este lado, este azul dice, Junta Directiva de la Asamblea Legislativa o sea, aquí van a estar los corruptos los diputados, ¿no? ¿Cómo los vamos a llamar? corruptos, ¿no es cierto? ok, acá el juramento, dice juramentación y toma de protesta acá, o sea, aquí va a estar el presidente Bukele con el vicepresidente, imagino que el presidente saliente ok, de este lado, acá estarán los invitados los invitados y futura primera dama eso quería decir, aquí, ¿verdad? en esta sección y el primer discurso o el discurso del presidente Bukele a la nación ya como presidente o sea, el juramento no, el primer discurso que va a dar al país sería acá, en este podio acá, supuestamente en estas imágenes, este es el presidente Bukele ¿verdad? así es que chequen una vez más cómo es aquí es el pabellón nacional aquí los corruptos, digo, los diputados junta directiva de la asamblea legislativa acá es lo que es el juramento la juramentación la toma de protesta de este lado imagino que es la primera dama la que está de color rosado o maravilla y luego, ¿verdad? los invitados serían los embajadores o los representantes de todos los países que el presidente Bukele invitó y acá será en este podio o en este púlpito será el discurso del presidente Bukele hacia la nación su primer discurso ¿verdad? así es que eso es cómo va a ir de este lado de acá de este lado para acá va a estar el público o el pueblo salvadoreño aplaudiendo ¿verdad? con una gran emoción y así es que bueno aquí les dejamos este videíto una vez más diciéndoles cómo va a ser el día del evento para aquellos que puedan ir yo les deseo lo mejor lo mejor que la pasen muy bien ese día tranquilitos con el licor ¿verdad? para que no hagan estos revolutos ahí o sea no sería buena una fiesta ¿verdad? que tenga interrupción de policías se apartando haciendo esas cosas así es que ¿verdad? sería bueno llegar sanos así sin tomar y ¿verdad? disfrutar de esta protesta que será quizás la primera que se ha dado hacia el pueblo porque siempre ha sido en lo que es la feria internacional en un salón privado donde están los corruptos y el presidente y los invitados ¿verdad? mientras que ahora va a ser el juramento es con el pueblo hacia el pueblo que el pueblo pueda disfrutar de ese magno evento así es que bueno amigos y hermanos salvadoreños una vez más si es primera vez que llegan al canal les invito a que se suscriban activen la campanita ¿verdad? y puedan compartir estos videos en las redes sociales para llegarle a todos los salvadoreños ya que somos un poquito más de 10 millones de salvadoreños dentro del país y fuera ¿verdad? en total bien nos vemos entonces en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!